El presidente municipal de Donalá, Juan Antonio González Mora, visitó las instalaciones en Puente Grande para celebrar matrimonios colectivos con la unión de 21 parejas, así como el reconocimiento de 11 hijos menores de edad que carecían de identidad legal. Esta acción garantiza a las y los internos su derecho a casarse, estado civil que dará certeza jurídica a sus familias y promueve una adecuada reinserción social. Durante su mensaje, el presidente municipal, Juan Antonio González, felicitó a los hombres y mujeres que decidieron contraer matrimonio. ¡Gracias!